Una cámara captó el momento en el que 11 balseros cubanos llegaron a un hotel en los callos de la Florida. La patrulla fronteriza confirmó que el grupo llegó en una embarcación casera desde la provincia de Matanzas y recaló justo en la playa del hotel para sorpresa de trabajadores y turistas. En las últimas semanas, varios grupos de migrantes cubanos indocumentados desembarcaron en las costas de los callos de la Florida, con lo cual suman ya más de 3.400 los que han llegado en el presente año fiscal. ¡Suscríbete al canal!